Jorge, vamos a cantar ella y yo de Kai, la canción muy nueva, última, salió ayer prácticamente. Están los recombinadores grandes éxitos de las parándolas. Exacto. Y no viene de ninguna canción de reggaetón, para nada. ¿Para tú tienes algo que decir? Que nadie diga, no, yo para nada, a cantar. Pásico de parábola, maestro. Pásico de parábola, maestro. La dama perfecta, toda una belleza y es mi inspiración. Somos felices, ella y yo, ella y yo. Somos marido, ella y yo. Solo nos vemos a escondidas para ahogar esta prohibida pasión. Y aunque tiene dueño, yo solo tengo el sueño de ser su protector. Somos marido, ella y yo. Oye, chico, lucha por amor. Pero canta, cabrón. Quizás tu marido no mande su corazón. Posiciona. Confusión. Espera, espera. Por algo a saber. O sea, me digo algo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!